Sabes que tú naciste para recibir amor, el amor del Señor quiere llenar tu vida hoy. Sabes que tú naciste para recibir amor, el amor del Señor quiere llenar tu vida hoy. Amor, estás en este mundo para recibir amor, es el amor de Dios derramado en ti. Estás en este mundo para recibir amor, es el amor de Dios derramado en ti. Amor, estás en este mundo para recibir amor, es el amor del Señor quiere llenar tu vida hoy. Gracias.